Frente al espejo se asoma un reflejo Para volverse a ocultar Quieto y en silencio pase como un muerto Parece no respirar Si ningún destino al verse distinto Su forma de amar es como los demás Allá del bien y del mal Habla una voz Las alas que te di Las alas que te di Las alas que te di No son para vivir entre serpientes Arrastrándose junto a ti Haciéndote sentir que hay algo mal en mi ser diferente Si te molestan los demás Para volver al cielo Debes cruzar el infierno y volar Si se vuelve el camino Entre prejuicios Entre prejuicios Te amo Que eres el ave Y no la haula Y no la haula Las alas que te di 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 No son para vivir entre serpientes Arrastrándose junto a ti Haciéndote sentir que hay algo mal en mi ser diferente Si te molestan los demás Si te molestan los demás Las alas que te di Las alas que te di No son para vivir entre serpientes Arrastrándose junto a ti Haciéndote sentir que hay algo mal en mi ser diferente Si te molestan los demás Si te molestan los demás